Hola a todos y bienvenidos a Fútbol Secret. Aquí está el esperado 11 asiático. Comenzamos. La formación. 3-4-3. En la portería, Ali Al-Hafsi, jugador del Wigan, que está teniendo minutos, que es una araña en la portería y tiene todo para seguir triunfando en Europa. Lateral derecho, Uchida. Uchida, jugador que juega muy bien en banda, tiene un gran recorrido, hasta regatea. En el centro de la defensa jugará Yoshida. Yoshida, jugador que está casi todos los minutos jugando con el Southampton de Ronald Koeman. Lo tiene todo, salida de balón, bien de cabeza y mal. Y del lateral izquierdo, Nagatomo. El jugador Nagatomo, jugador del Inter, que está hecho una máquina. Corre, no se cansa y tiene buen disparo con ambas piernas. En el centro del campo jugará Zen Zi. Jugador chino, que juega en el Guangzhou, jugando a la semifinal de la Mundialito de Clubes, que ha sido nominado para el mejor jugador asiático de este año 2015. En el otro lugar del centro del campo juega Onda, jugador del Milan. Tiene clase para desbordar con esas piernas izquierdas. Todavía puede dar más, esperemos que en el Milan se salga. Luego por la banda derecha jugará... Parkinson. El único jugador asiático que ha jugado una final de Champions League con el Manchester United. Jugador que tiene fútbol y sobre todo anticipación y aparece en todos lados. Y por la otra banda jugará Shinji Kagawa. El jugador de Komi. Lo hace todo bien. Juega fácil, da unos pases y una asistencia que parecen muy complicadas. Él lo hace fácil y luego tiene gol. Se está saliendo en el Borussia Dortmund de Tuchel. En la delantera jugará por la derecha Omar Abdul Rahman. Otro jugador que ha estado nominado para ser el mejor jugador asiático de esta temporada. Destaca por sus regates asombrosos. En la otra banda jugará... Ahmed Khalil. Ahmed Khalil. Otro jugador que ha estado nominado a ser el mejor jugador asiático. El jugador destaca porque tiene el gol entre ceja y ceja. Y luego en la punta de ataque como delantero... Heuminsson. El jugador que se está saliendo en el Tottenham de Pochettino. No es titular porque está Harry Kane, pero está jugando un montón de minutos. Jugador serio. Esperemos que os haya gustado este once asiático. Equipo equilibrado, con mucha calidad. Un equipo que no se cansa, que corre mucho. Esperemos que nos ayudéis con algunos jugadores que podían entrar en el banquillo. Nos vemos en el siguiente episodio de Football Secret. Suscríbete, 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 suscríbete.